Hola amigos, bienvenidos. Soy Carly y hoy vamos a bordar sobre tulle. En el vídeo de hoy voy a estar probando un mini kit de bordado que me mandaron y donde justamente vamos a bordar sobre tulle. No sé si es el tulle tradicional, pero es algo que se le parece muchísimo. Pongamos ya manos a la obra. Esta es la tela que viene con el tulle. Como pueden ver es una tipo organza o micro tulle. También tenemos esta estructura metálica sobre la cual vamos a montar el bordado que en realidad el modelo que viene es ese, pero yo prefiero estas florcitas así que redibujé el diagrama y obviamente tuve que hacer otra selección de hilos. Ahora lo voy a transferir, es súper traslucia la tela así que voy a probar directamente marcarlo con estas lapiceras que se borran con calor. El problema es que al ser tan plástica la tela no absorbe para nada la tinta entonces no se queda marcado y va a ser bastante difícil bordarlo después. Por lo que usando el lápiz tenemos el tema de que se puede correr y manchar un poquito la tela pero si bordamos con cuidado lo cubrimos completamente y no se va a ver nada. Ahora lo voy a montar en este mini bastidor que también traía, es plástico como pueden ver. Trae como una ranura súper pronunciada lo que hace que para mí sea un poquito más difícil de montar pero después la tela queda súper tensa y es muy difícil que se afloje cuando con los bastidores de bambú a mí en general se me va aflojando y tengo que ir tensando a medida que voy avanzando con el proyecto. Por aquí tenemos la agujita y vamos a bordar usando hilo Moulinet pero solo dos hebras así que separamos y una vez que tenemos las dos hebras las vamos a enhebrar y vamos a hacer el nudito solo en un extremo. Para hacer el nudito yo agarro, doy dos vueltitas y tiro y ahí se me queda el nudito al final de los hilos. Voy a primero fijar esta estructura, como ven puse el nudito lejos porque después voy a cortarlo y voy a esconderlo debajo de las puntadas anteriores y voy haciendo punto plano alrededor de todo el contorno. Pueden dar si quieren unas pequeñas puntadas para mantener la estructura en un lugar y luego ir avanzando con el bordado así queda súper súper fija. La idea es que esté bien densa la tela porque esto va a ser básicamente lo que le va a dar la estructura después. Así vamos a seguir avanzando hasta cubrir todo el contorno. Así tiene que quedar cubierto por adelante y por detrás. Y ahora vamos a cambiar de color siguiendo la misma lógica. Bien, puse el nudito por fuera de lo que es el bordado y ahora empiezo a hacer el punto plano nuevamente. Pincho siempre arriba, saliendo para arriba así y luego en el otro lado me voy hacia atrás. Entonces me queda cubierto por la parte de adelante y por la parte de atrás también. Atrás obviamente no se va a ver tan prolijito como en el frente pero la idea es que también se vea más o menos lindo porque esto es un señalador de libros entonces tiene que tener gracia por ambos lados. Es súper importante pensar cómo vamos a ir bordando porque la idea es rematar y enhebrar la menor cantidad de veces posibles. Entonces aquí lo estoy haciendo una rama que le salen pequeñas ramitas hacia los lados. Entonces cuando llegue una ramita voy a avanzar. Para completar esta ramita las voy a hacer con el punto paso atrás. Ahí cuando voy hacia arriba me vuelvo un poquito y voy a ir y volver dos veces para luego seguir con la rama avanzando hacia adelante y cuando aparezca otra ramita repito el proceso. Me voy hacia el costado, vuelvo y así no tengo que hacer otro nudo afuera y después esconder los hilos que se vuelve un poco engorroso el proceso. Esta técnica que estamos usando también se usa para bordado 3D. En vez de hacer esta flor gigante donde está contenida esta ramita sería por ejemplo un pétalo o una hoja y luego vamos haciendo varios con una estructura metálica y lo juntamos y tenemos una flor hermosa en 3D. En la parte de la flor como tenemos muchas curvitas a mí me gusta siempre primero hacer la puntada del centro de la curva y luego ir avanzando hacia los lados. Entonces voy a hacer la puntada central de cada una de las curvas y luego la puntada más baja que queda entre medio de todas las curvas. Aquí también hice el nudito y lo dejé afuera. Después al final me va a tocar esconder todos estos hilitos. Aquí en la flor podrían ir avanzando en orden. Sí, hacer primero un pétalo y luego avanzar al siguiente y así todo ordenado o pueden hacer como yo que voy haciendo todos los pétalos a la vez. Esto es para no recargar demasiado un área sino ir distribuyéndolo y hacer solo las puntadas necesarias. Entonces pueden ver cómo se va completando de a poco la florcita. El punto es el mismo, sí. El punto plano está quedando abierto por delante y por detrás simplemente que lo estoy haciendo de manera desordenada. De esta misma forma voy a hacer la otra florcita y los circulitos. Es súper importante que los hilos no nos queden cruzados sobre las partes que tenemos que bordar. Quede un poquito jugada pero no se pisa ninguno con ninguna de las áreas de bordado. Ahora usando el hilo blanco voy a hacer estos detallitos que también me tengo que fijar que queden de los dos lados. Entonces pinché hacia arriba y ahora vuelvo a salir en el centro. Y ahí me voy a ir hacia el otro pétalo. No los ajusto demasiado porque si no como que tienden a esconderse más entre las puntadas rosas y quiero que sobresalga. La última puntada va a ser la que solo se va a ver en el frente porque va a ser un nudito francés. Para esto damos dos vueltitas o una en la aguja. Sostenemos con la mano izquierda y tiramos. Y ahí nos queda el nudito al frente. Por la parte de atrás no lo voy a hacer. Simplemente voy a esconder el hilo debajo de las puntadas anteriores. En este caso no hice el nudito al principio sino que ya arranqué escondiendo el hilo y ahora simplemente lo puedo cortar. Ven, aquí voy a hacer lo mismo. Empiezo sin hacer el nudo. Ya me queda ahí agarrado. Hago las puntadas. Y una vez que termino de hacer las puntadas simplemente corto los dos extremos bien cerquita del bordado y ya me queda fijo. Al final cambié el nudo francés del medio por unas puntadas en negro que se ven por delante y por detrás. Y ahora viene el momento del orden. Mientras menos veces se enhebraron menos veces van a tener que esconder estos hilitos. Lo que hago es enhebrar con la aguja por cada uno y pasarlo por debajo de las puntadas anteriores y cortar bien cerquita para que no se vea. Ahí es como se ve ya limpito. Y ahora la otra tarea más difícil es cortar bien, bien cerquita del borde. Así es como quedaría terminado. La verdad es que me sorprendió muchísimo esta técnica. Me dan ganas de seguir probando y hacer diferentes motivos y hasta probar esto del bordado en 3D. Escríbanme en los comentarios si les gustaría que sigamos bordando sobre Tool. Si les gustó el video no olviden darle like. Suscríbanse al canal y activen la campanita así su YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Pueden compartirme sus proyectos a través de Instagram y aquí les dejo otras ideas para que sigan creando.